La limitación de poder comunicarte con el resto del mundo no ha sido una limitación para ti. Tú lo haces. Cuéntanos cómo lo haces. Bueno, con mucho esfuerzo. Primero porque vivo en Ciudad de la Habana. Ciudad de la Habana no forma parte de Cuba. Es la capital, pero no forma parte del promedio de la realidad cubana. Hay muchos turistas en la capital cubana, hay muchos hoteles de turismo. Están las embajadas que ofrecen servicio gratuito de internet para el pueblo cubano. Existe un mercado alternativo emergente de cuentas de internet, a veces piratas. Existen estas antenas parabólicas, también piratas en Cuba, porque el gobierno cubano no las autoriza, pero las personas las instalan. O sea, existe toda una urgencia en Ciudad de la Habana de acceder a la información. Cuando tú viajas, cuando yo viajaba a las provincias, incluso a las grandes ciudades como Matanza, Santiago de Cuba, no te dejan entrar a los hoteles turísticos para acceder a internet. No tienes ninguna otra alternativa, excepto que pertenecer a una institución oficial. Y cuando perteneces a esa institución oficial, que puede ser la universidad, no tiene que ser nada represivo, puede ser la universidad, pero ahí hay un código de ética para navegar. El código de ética te obliga a, si tú eres un bioquímico, como es mi caso, solamente acceder a páginas que tengan que ver con el contenido científico de tu interés o de tus estudios. Por lo tanto, un interés cultural en saber qué emisoras de televisión hay en Estados Unidos o en Washington, D.C., no puedes acceder a esas páginas porque o están bloqueadas o te pueden traer un problema, un problema de conflicto ético con el contrato que tú firmas. O sea, comienza un mecanismo kafkiano de control y represión, que básicamente no es que a ellos, no creo que a los oficiales les preocupe tanto que la gente crea en la doctrina oficial, sino que limitar el libre flujo de información. Yo creo que la información es lo que puede hacer porosa o que puede cambiar los corazones, primero que todo, ¿no?, de un pueblo que ha vivido muy bombardeado por la propaganda oficial, amén de otros problemas económicos y de un diferendo que también en su momento tuvo un impacto en Cuba entre, bueno, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de La Habana, el exilio cubano, el pueblo cubano. O sea, todos esos diferendos han llevado al pueblo cubano a una situación de aislamiento que afortunadamente o con suerte en los próximos años debe desaparecer. Y un poco la labor que estamos haciendo los comunicadores independientes es esa, ¿no? Traer mensajes de la isla al mundo y del mundo a la isla. Y estamos a favor de que las barreras aislacionistas cada vez desaparezcan más. Y que cada vez más el mundo pueda ver por sí mismo, desde dentro, la verdadera situación de la falta de derechos en Cuba. No es solamente criticar a la dictadura, sino llegar allí y conocer las luces y la sombra, cuál es lo que más afecta, cuáles son las urgencias espirituales de nuestro pueblo, más que materiales, porque pudiéramos vivir en la pobreza, pero siendo felices. Pero lo que no se puede vivir es una abundancia donde tú no seas un ciudadano libre, o no seas un ciudadano moderno, de una sociedad moderna. De todas formas, me gustaría mencionarte sobre esos tres puntos que han sido tan emblemáticos y también tan míticos de la Revolución Cubana, educación, salud y deportes. Por supuesto que existen los programas sociales, pero a veces no se mencionan el reverso o pequeños detalles que ya no son tan pequeños de esos programas. En el deporte, casi todas nuestras estrellas, entrenadores, han preferido radicarse en otros países. Tenemos grandes estrellas del béisbol, por ejemplo, jugando en las grandes ligas de Estados Unidos. Lo mismo ha ocurrido con el equipo de soccer, el de fútbol, el equipo de voleibol, femenino y masculino, que en diferentes momentos prácticamente cuando han salido a una competencia en el extranjero, el equipo completo se ha quedado fuera de Cuba. Eso ha pasado muchas veces. ¿Por qué pasa eso en un país donde hay una atención? Supuestamente tienes todo lo que quieres. Lo otro que sí es duro y es difícil es el sistema médico. No por una voluntad política del gobierno, pero el sistema médico se ha deteriorado de una manera espantosa en los últimos cinco años. O sea, hay reportajes en el internet, pueden buscarlo, las condiciones hasta humanas en que uno se encuentra cuando llegas a esos hospitales, incluso la calidad de los profesionales, que cada vez son personas desafortunadamente con menor y menor desarrollo. Esto se pudiera explicar por el hecho de que Cuba constantemente está exportando sus médicos. Ahora mismo ha salido un batallón de prácticamente 4.000 médicos a Brasil. En Venezuela hay miles de médicos, en Nicaragua, todos estos países de la Alianza Bolivariana de las Américas, como se llama, pero también hasta en Pakistán, después de un famoso y terrible terremoto que hubo, Cuba mandó cientos de médicos. O sea, el gobierno exporta a los médicos a cambio, por supuesto, de otros dividendos, incluido dinero, y la calidad de los profesionales que tenemos en Cuba ha bajado muchísimo y eso está creando una situación de incomodidad incluso en el pueblo. Y lo otro es la educación. Es gratuita, es pública. Hay muchos países que tienen educación pública, pero ¿qué pasa? Que tú no puedes elegir esa educación. Tú no puedes elegir los programas que vas a recibir. Y desde que tu pequeño hijo va a la escuela, recibe el uniforme de pionero, o sea, y una pañoleta roja que implica un compromiso que termina, bueno, con el compromiso de los jóvenes entrando a la Unión de Jóvenes Comunistas cuando lleguen a los 14 años. O sea, ¿qué haces tú con una educación pública, con una formación, como dijiste tú, con no ser analfabeto, con tener garantizado eso, pero no puedes elegir? ¿Por qué tendría que ser exclusivo? ¿Por qué una educación pública tiene que llevar también la marca de que tú no puedas elegir otro tipo de educación, pública o privada? O sea, son los dilemas de la sociedad cubana. Estos programas sociales, ¿por qué no te dejan la alternativa de elegir otra opción? Podrías tener una educación pública masiva para todas las personas necesitadas o que deseen pasar por esa educación, pero también podrías tener otros tipos de educaciones donde, y en ningún caso, ni siquiera la pública, se deben ejercer las violencias ideológicas que se ejerce contra los niños cuando con 5, 6, 7 años, cuando entras a la escuela, el eslogan, el lema es, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Es una violencia contra el pequeño, yo lo tuve que decir durante años sin saber ni qué cosa era el comunismo ni qué cosa era el Che. ¿Qué significa? O sea, no sabes lo que estás diciendo, pero ya te indoctrinan. Entonces, eso es un poco, va creando una apatía o una doble moral o una hipocresía que en mi país yo creo que se manifiesta muy claramente lo que yo le llamo el plebiscito con los pies. Es un plebiscito permanente donde los cubanos nos vamos de Cuba. La población cubana debería estar ya casi que en 13 millones de habitantes y datos oficiales está por debajo de 11 millones, la fuerza laboral está desapareciendo poco a poco e incluso el gobierno ha tenido que aumentar la edad de retiro hasta los 65 años para poder tener fuerza laboral dentro del territorio porque muchas personas, claro, por un motivo económico, pero también por esta asfixia ideológica, política, pues prefieren ir a trabajar a cualquier otro lugar, a veces incluso en condiciones muy duras, pero para tener una independencia, yo diría, de conciencia.